En el pleno del Ayuntamiento de Alicante se ha cuestionado el modelo de gestión de la limpieza de la ciudad. La intención por parte de Ciudadanos era comenzar un nuevo pliego, pero la izquierda se ha mostrado en contra. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hoy ha tenido lugar el pleno de febrero, donde, además de temas de limpieza, se ha marcado una distancia mínima para las casas de apuestas y los colegios. Les ampliamos estos temas y otros a continuación. Vamos ahora con otros titulares del día. La Unión General de Trabajadores ha organizado la jornada Mujeres Inspiradoras. El evento está embarcado dentro de los actos conmemorativos del 130 aniversario del sindicato y realiza por primera vez esta edición que premia a las mujeres relevantes. Dentro de la celebración del 8 de marzo, San Joan de Alacant ha presentado su programación cargada de eventos culturales para ensalzar el papel de la mujer en este ámbito. Todo un mes de actividades que van desde la danza, la música, las exposiciones y las conferencias. La familia Adams presenta su espectáculo, que tendrá lugar del 21 al 24 de marzo en el Teatro Principal de Alicante. La comedia musical de Broadway, que está triunfando por todo el mundo, nos mostrará algo más de estos personajes excéntricos y terroríficos. Damos paso al titular de deportes de manos de Aitor Baró, que nos habla de la actualidad herculana. Hoy Planagumá, en rueda de prensa, parece que estaba encendido, según me contabas, Aitor. Buenas noches, Laura. La verdad es que Planagumá ha tenido para todos los debates que se crean en Alicante en torno al Hércules. Lo cierto es que se habla mucho de la actitud del equipo en determinados momentos, del juego, de los resultados. Hoy Planagumá ha querido ser muy sincero. Él no quiere, no le pide a los jugadores que salgan al campo a sufrir. Si fuera por él, ganarían todos los partidos 4 a 0 y haciendo un fútbol fantástico. Lo que sucede es que esto es al fútbol y las cosas no siempre son como uno visualiza o quiere. Después, en el tiempo de deportes, ampliamos todo lo que ha dicho el técnico del Hércules. Esta mañana se ha celebrado el Pleno Ordinario correspondiente al mes de febrero, donde la limpieza, los terrenos de Isla Marina y los salones de juego han sido los temas más importantes a tratar. El Pleno Ordinario de hoy ha estado marcado por la Declaración Institucional de Ciudadanos, que proponía un nuevo pliego para la contratación del servicio de limpieza viaria, recogida y tratamiento de residuos. El actual contrato de la UTE, formada por Fomento de Construcciones y Contratas, Ferrovial, Inusa y el Grupo Cívica, expira en el 2021. Por lo que el concejal Antonio Manresa desea que se cree un nuevo documento, que asegure que se limpie y esté limpia la ciudad. Yo creo que se deben de hacer, durante estos dos años, hasta el 2021, una serie de trabajos para redactar un nuevo pliego que sí que cumpla las dos condiciones, es decir, que se limpie Alicante y que esté limpia Alicante. La izquierda ha tumbado esta propuesta ya que considera que lo que hay que cuestionarse es el modelo de gestión y será un tema que interesa a la ciudadanía a la hora de las elecciones. La feina en estos 10 meses en el tema de la neteja para nosotros ha sido tan insuficient como que a horas d'ara saben lo mateix que sabían fa 10 meses y no pueden recolzar el sentido, recolzem el fons de que se ha de hacer algo, pero no el sentido concret de la declaración institucional. Yo le pido por favor que retire esto, porque el modelo de gestión de servicios públicos, permítame señalárselo, no estaba en el programa electoral de Ciudadanos. Y ahora espero que esté, espero que esto sea objeto de debate en la campaña electoral que en menos de dos meses vamos a tener y que la ciudadanía discuta qué modelo de gestión de servicios públicos quiere y que hable en las urnas. El actual pliego es el peor pliego que se haya redactado para los intereses de nuestra ciudad, que fue redactado por el Partido Popular y ahora ustedes pretenden que sean los mismos que perpetraron esa barbaridad los que empiecen con la redacción del futuro pliego. De verdad que no lo entiendo. Y por unanimidad se ha aprobado la declaración institucional impulsada por el Grupo Municipal de Guañar para que se modifiquen las normas urbanísticas del Plan General de Ordenación Urbana, que actualmente establece una distancia mínima de 700 metros entre los propios salones de juego, pero ninguna distancia entre salones de juego y colegios o centros sanitarios. De modo que no puedan ubicarse nuevos establecimientos de juego en las zonas más deprimidas económicamente de la ciudad, que tampoco puedan establecerse en las proximidades de centros escolares y de salud, estableciéndose una distancia mínima de un radio de 1.000 metros respecto a estos, y que la distancia mínima entre establecimientos de juego sea de 1.000 metros, incluidos los locales de hostelería en los que se encuentren ubicadas máquinas de apuesta. Durante su tramitación, esta propuesta inicial sin duda será objeto de modificaciones, pero creemos que lo importante es iniciar el camino. También Miguel Ángel Pavón ha solicitado que se recuperen los terrenos de Isla Marina para uso público, cuestión que debería saldarse si se pretende construir el corredor litoral en Alicante. Los partidos de derecha les ha gustado el fondo, pero no las formas. Solicitamos que no se reconozca derecho concesional alguno y que los terrenos, tanto del dominio público marítimo terrestre como de su servidumbre de tránsito, se recuperen para el uso público, una recuperación que permitiría su integración en el proyecto municipal del corredor litoral de Alicante. El ayuntamiento no puede pretender que se extinga una concesión que se encuentra en vigor, pues ello supondría la asunción de unas responsabilidades por parte del concesionante, es decir, del puerto. Pero que todo esto no quita que en el momento que es por donde se tendría que empezar, que en el momento que se desarrolle el sector de la OISES, de la Sangueta, y venza las concesiones realizadas por el puerto, se ordene la fachada litoral del municipio. Por otro lado, el PSOE de Alicante ha asegurado que se está incumpliendo la ordenanza de playas y que se han multiplicado las quejas de los vecinos ante la presencia de los animales durante el invierno. Mari Carmen de España ha aclarado que la presencia de mascotas en las playas está permitida fuera de la temporada de baño, siempre y cuando los animales vayan atados y los dueños se hagan responsables de los excrementos de los mismos. Y durante el pleno ha surgido uno de los temas más candentes de esta semana, el caso de los e-mails. Nacho Bellido ha preguntado la opinión del alcalde Luis Barcala sobre el acceso al correo electrónico del jefe de Gabinete de Alcaldía, Vicente López, y la edil del Partido Popular, Marisa Gallo, por parte de algunos miembros del Partido Ciudadanos. Barcala le ha confirmado que falta el informe técnico que esclarezca el caso, algo que no ocurrió con Escola Valenciana. Y lo que me gustaría saber, y entendiendo la prudencia que en otras partes de esta historia hay que tener, porque no tenemos el informe técnico completo, pero sobre las cosas que ya sabemos y ya sabemos la actuación de este grupo unizabal, cuál era su opinión al respecto. Desde la prudencia hay que esperar a que los informes estén terminados. Permítame que yo sea bastante más prudente que usted. No le pida su opinión en un pleno que no procede en ninguno de los casos y sí le recomiende esa prudencia que usted predica, como casi siempre, y poco practica. Porque yo también estoy esperando explicaciones del caso Escola Valenciana. Creo que lo estamos esperando todos desde hace meses. Nada más comenzar el pleno, se ha aprobado por unanimidad el reglamento del Consejo Local de Igualdad. Un momento histórico que sirve como primer paso para la creación del primer plan de igualdad para la ciudad. Una labor que comenzó con María José Spuch y Sofía Morales, que gracias a la creación de la Concejalía de Igualdad se le dio el impulso necesario y donde también han participado asociaciones y organismos tales como la Plataforma Feminista de Alicante y UGT. Este reglamento, este Consejo de Igualdad, nos permita impulsar esas políticas de forma coordinada con todos los colectivos en el ámbito de la igualdad, de una forma amplia y abierta y que en este ayuntamiento podamos llevar a cabo políticas reales y efectivas de forma transversal en todas las áreas. Yo simplemente decir eso y agradecer a todos y a todas las que, de alguna manera, somos responsables de este reglamento, de este documento que hoy traemos a su aprobación. Y desde hoy la parada del TRAN de la Isleta está abierta a los usuarios. Desde que comenzaron sus obras el pasado mes de septiembre, esta parada ubicada en la Olbufereta había estado fuera de servicio como consecuencia de las obras realizadas en el túnel de la Serra Grosa. El apeadero que se ha reabierto a primera hora de la mañana y de forma previa a la finalización de las obras que Ferrocarriles de la Generalitat Valenciana está realizando para poner en servicio la segunda vía del túnel de la Serra Grosa. La parada de la isleta es utilizada por las líneas del TRAN que une en ambos sentidos la estación subterránea de la Plaza de Luceros con Playa de San Juan, El Campello y Benidorm. Retirar el recinto taurino del Moralet es lo que el Sindi de Greulles ha recomendado al Ayuntamiento de Alicante tras el fallo a favor de las asociaciones del Moralet y el nuevo Moralet que tiempo atrás se quejaron del incumplimiento del acuerdo plenario de noviembre del 2018 que fue aprobado por mayoría y donde se citaba el desmantelamiento y demolición de las instalaciones por estar situadas en un suelo calificado como Rambla y donde se realizaban las fiestas de la vaquilla. El Sindi puntualiza en su escrito que no se está cuestionando la tradicionalidad del evento sino el uso inadecuado de la parcela. Las administraciones disponen de un mes para aceptar dicha recomendación. Mañana se darán cita a diferentes mujeres que tienen en común su talento. El Planeta en Femenino es un evento que organiza la Agencia Local de Desarrollo de Alicante que tendrá lugar en Puerta Ferrisa y que contará con la participación especial de la periodista y corresponsal Rosa María Calaf. Durante esta jornada se realizarán mesas redondas que contarán con la participación de más mujeres como Milagros García, presidenta de la Sociedad de Educación Médica y exdirectora de la OMS y Sally Cortés, escritora y actriz. También estará Olga Francés, gerente del Parque Científico de la Universidad de Alicante. Este encuentro se enmarca dentro de la celebración del Día Internacional de las Mujeres que será el próximo 8 de marzo. La Unión General de Trabajadores ha organizado la jornada Mujeres Inspiradoras. El evento está enmarcado dentro de los actos conmemorativos del 130 aniversario del sindicato y realiza por primera vez esta edición que premia a las mujeres relevantes. La brecha salarial, la baja por maternidad y el acceso al mercado laboral son algunos temas que se han puesto sobre la mesa en la primera edición de los Premios Mujeres Inspiradoras organizados por la Unión General de Trabajadores, la Alacantila Marina. Este año el premio ha recaído sobre la sindicalista Mati Mirarruiz. Y es para reconocer, en este caso precisamente va a ser a una delegada sindical, su labor que viene realizando en el ámbito de las empresas, porque yo creo que es muy importante poner en valor y ese reconocimiento el papel que realizan las mujeres trabajadoras en los ámbitos laborales. Y es que, a pesar de la gran movilización que supuso el histórico 8 de marzo del año pasado, la Vicesecretaria General de UGT, Cristina Antoñanza, no ve avances ni en el ámbito legislativo ni en el empresarial. Tiene que haber un compromiso mucho más firme por parte de las empresas. Hoy mismo, esta mañana mismo leía que España ha retrocedido respecto al año pasado en la presencia de mujeres en los consejos de administración del IBEX 35. El secretario general de la UGT, Ismael Saez, afirma que el machismo se tiene que combatir desde la concienciación. Por otra parte, seguir haciendo concienciación, porque esto del machismo básicamente tiene que ver con un problema cultural y eso se destruye, pues hablando, explicando que es el feminismo, haciendo evidente las desigualdades y las injusticias que padecen las compañeras, las mujeres en nuestra sociedad y, por tanto, así cambiarla. El evento, enmarcado en los actos conmemorativos del 130 aniversario de UGT, se ha clausurado con la intervención del presidente de la Generalitat, Chimo Puig. Chimo Puig ha puesto como límite el 5 de marzo para confirmar si habrá elecciones el próximo 28 de abril, autonómicas y locales, actualmente previstas para el 26 de mayo, para hacerlas coincidir con las generales. Puig se debate entre las ventajas y las desventajas de dicha coincidencia. Por un lado, se contaría con una gran movilización que podría frenar a la derecha, según explica el presidente. Por otro, puede que la votación se centre más en la política nacional que autonómica. La vicepresidenta Mónica Oltra lo tiene más claro que Puig. Para ella es innecesario este adelanto. Y Mónica Oltra ha anunciado que a la huelga del 8 de marzo se suman también las mujeres que forman parte del gobierno valenciano. Oltra ha confirmado que no asistirán a la reunión del Pleno del Consejo ni habrá agenda política para ellas durante ese día, visibilizando su apoyo a la gran movilización a nivel nacional para crear un mundo más igualitario y justo. El 8 de marzo de l'any 2018 va ser històric quant a la gran movilización que va omplir els carrers el Dia Internacional de la Dona. Amb la mirada posada en els actes reivindicatius d'enguany, la vicepresidenta Mónica Oltra ha mantingut una trobada amb els representants dels sindicats majoritaris de la comunitat, UGT i comissions obreres. Que des del govern valencià el que n'hi haurà a ese día es que les dones, igual que fa un any, pararem. Ese día n'hi ha, de fet, reunió del Consell i a esa reunió només aniran els homes perquè les dones del govern, també com un factor de visibilització ens anem a sumar a esta movilització tan important per a construir, en definitiva, un món igualitari i un món més decent. Durant la reunió, la vicepresidenta ha traslladat als sindicats el suport del Consell a aquestes mobilitzacions i a les raons objectives que les motiven. I la vicepresidenta i consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives, Mónica Oltra, ha apostat per considerar las migraciones como una buena inversión de futuro que resulta favorable para el desarrollo económico y un factor contra el envejecimiento demográfico, añadiendo, además, el valor intrínseco positivo que ha conllevado históricamente la inmigración en la conformación de las culturas y los pueblos. La nau de la Universitat de València celebra unes jornades sobre migració i inclusió en la Unió Europea dirigides a polítics, al tercer sector i als professionals de la investigació en aquest camp d'estudi. En aquest fòrum es reflexiona sobre les diverses dimensions dels fenòmens migratoris i les oportunitats d'inclusió social que representen. La vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, ha destacat el valor positiu de la migració en la conformació de les cultures i els pobles i ha situat la comunitat com a referent en matèria d'acollida i refugi. Nosaltres jo crec que ja d'alguna manera ens hem situat com una comunitat autònoma d'acollida, una comunitat autònoma refugi. Així no ho vam demostrar quan l'arribada de l'Aquarius i quan la ciutat de València, l'alcalde Ribó, va dir que este era un port segur per a les persones que estaven a la deriva del Mediterrani i ara ho fem també a través d'una reflexió serena, del rigor, de la participació de persones expertes a més en la matèria. D'altra banda, Mónica Oltra ha alertat sobre un discurs anti-immigració, de l'odi i de l'aport basat en mentides que atenta contra els avanços socials i democràtics. Per tal de combatir-lo, la vicepresidenta ha apostat per revertir aquest missatge negatiu amb una defensa a ultrança dels drets humans. I no deixem les celebracions del 8 de març, perquè Sant Joan d'Alacan ha presentat su programació que combina iniciativas culturales como música, danza, actividades infantiles i exposicions, reivindicant a través d'ellos la figura de la mujer como creadora, sin dejar a un lado els actos institucionales i els encuentros de debat. Les sufragistes de la Calle Alcalá de 1933 encabezan el cartel del 8 de març, Díó Internacional de les Mujeres, que la Concejalía de Igualdad de Sant Joan ha confeccionado para este 2019. Desde el día 3 de marzo hasta el 29 de este mes, habrá un amplio abanico de actividades, empezando por la representación de Mulières y el acto institucional que contará con los centros educativos y la Gala de Premios 8 de marzo. El día 7 tenemos la concentración institucional, a las 12 de la mañana en el Ayuntamiento, en el que también contaremos, como no y como todos los años, con los centros educativos del municipio, que han preparado una serie de actividades. Este año los premios recaen sobre dos Sant Joaneres. En primer lugar, Ana Navarro Blasco, que ha sido su campeona del mundo absoluta en Remo de Mar, en 2018, que se celebró en Canadá. Y por otro lado tenemos a Victoria Sánchez Giner, Victoria Chetner, que es el nombre artístico. Ha sido nombrada hace poco vicedecana de la Universidad de Murcia por Bellas Artes, es doctora en Bellas Artes y profesora de esta especialidad, y además es artista plástica. El mismo día 8 de marzo no se realizará ningún acto para poder acudir a las manifestaciones que se realizarán a lo largo del día, reivindicando el derecho a huelga. Aunque esto no está en la programación, que sepáis que, como todos los años, desde la Corporación Municipal presentaremos una moción también apoyando esa huelga, así como otras reivindicaciones en materia de igualdad. Seguirá la agenda con una jam femenina para dar mayor visibilidad a la mujer en el mundo de la música, dentro de Música de la Plaza. Creo que esta jam femenina es súper importante porque para poder cambiar y poder normalizar es necesario visibilizar la valía de las mujeres también, desempeñándose en esos roles en los que estamos acostumbrados a pensar, o por lo menos yo sigo sintiendo, que hay cierto menosprecio ninguno por el trabajo de la mujer. También es un espacio, y esto es súper importante, de oportunidad para animar a aquellas cantautoras, compositoras que recién de repente se inician y que no han tenido, por ejemplo, muchas oportunidades de mostrar su trabajo, que se arrimen también a mostrarlo, a compartirlo con nosotras, porque va a ser un ambiente de buen rollo, de complicidad y de mucha sororidad. La Asociación de Amas de Casa también colabora en esta programación con un cineforum donde se proyectará la película Figuras Ocultas, que dará lugar posteriormente a un debate. Es una película actual donde se ve que entran tres mujeres a trabajar en la NASA y las dificultades que tiene para que ellas puedan realizar su trabajo por ser mujeres. Después de la película abriremos un coloquio donde creemos que puede ser interesante, donde todas podamos opinar, cambiar impresiones y debatir el tema de que hoy en día, porque como bien decía la concejal, hay muchas mujeres luchadoras de hace muchos años, pero es que todavía existe esta desigualdad y esta falta de oportunidades para la mujer. Exposiciones, cuentacuentos, teatro, conferencias y mesas redondas complementan este mes de marzo dedicado a la mujer, pero apto para todos los públicos, intentando así concienciar y educar hacia la igualdad. Y no dejamos San Juan porque en el hall de la Casa de Cultura se expone Exili Ilustrat, vinculada a la memoria democrática e invitando al espectador a la reflexión sobre las personas refugiadas en la actualidad, haciendo un símil con las 36 vidas de personajes ilustrados y relevantes que tuvieron que marchar al exilio durante la dictadura, como Antonio Machado o Manuel Azaña. El IBAR respalda esta exposición, comisariada por MacDiego, que homenajea a las más de medio millón de personas que se vieron obligadas a abandonar el territorio español tras finalizar la Guerra Civil. Y una de las familias más cinematográficas de la historia del cine visita a Alicante. Los Adams llegan en formato comedia musical al Teatro Principal, un espectáculo funesto e hilirante donde la familia más terrorífica de Central Park hará disfrutar a todo tipo de públicos, con su espectáculo lleno de humor, música y personajes excéntricos. La familia más mortífera de la historia de la ciencia ficción llega a Alicante, a ritmo de musical de Broadway, eso sí, adaptado en 120 minutos de función, dividido en dos partes donde no se escatima en humor, acrobacias y nuevas historias de la familia Adams. Un mensaje para los que no acostumbran a ver musicales. Este es el musical perfecto, porque es una comedia en la que te pasas dos horas riéndote sin parar y que además te regalan unas canciones bien hechas, con una partitura muy brillante y además muy bien interpretada. Modestia aparte, todos hacemos un muy buen trabajo. Un elenco tan reconocido como el propio musical, que cuenta con numerosos galardones, como el premio de mejor dirección, vestuarios o al actor principal, entre otros muchos. Que lleva muchísimos años haciendo, aparte, bueno, Xavi, por supuesto, ya lo conocéis todos, haciendo de todo, de datos, cine y televisión. Y a Lidia, que no es tan conocida a nivel mediático, pero que es una pequeña monstruo también, que ha protagonizado La Bella y la Bestia, Mamma Mía, High School Musical, Los Miserables. Los más que populares, Gómez Adams y su hija Miércoles, lo tienen muy claro. La gente tiene que seguir viendo la familia Adams en musical. Y por si no lo entienden, se atreven a invitarles hasta en valenciano. Alicantinos, veniros, además va a ser buen tiempo. Venís, os reís, os vais a cenar, a tomar una copita, luego a comentar, a contarle a los amigos lo que habéis visto, que es fantástico. A invitarles también. He ido a ver un museo. Che, escolta, estaba bonito, bonito de veres. Anem a por el teatro principal, a la familia de Adams. Venga, veniros, que os lo pasaréis muy bien, de verdad. La mansión de los Adams sigue siendo un lugar que no deja de sorprender. Un turbio enlace que desestabilizará a los componentes de la familia. Ese es el hilo conductor de este musical, que atrapa cada día a más gente. La niña ya no es una niña, ya tiene 18 años y se ha enamorado de un chico normal. Bueno, hasta aquí más o menos bien, pero hay que contar una noticia y creen que la mejor manera de hacerlo es juntando a las dos familias, la Adams y la familia normal del chico, del novio en cuestión. Y ahí empieza la fiesta. Ahí empieza la fiesta. No podemos contar más. Hasta aquí puedo leer. Leer no podemos leer más, pero sí invitarles a que se adentren a los oscuros y divertidos mundos de los Adams. En el Teatro Principal de Alicante, a partir del día 21 y hasta el 24 de marzo. Francesc Sanguino, actual director del Teatro Principal, abandonará en breve dicho puesto. Su salida se realizará de forma tranquila y normalizada, según ha asegurado a los medios, ya que la programación del teatro está cerrada hasta el 31 de diciembre de este año. Sanguino, que también debe planificar su futuro como miembro del Consejo Valencia, cierra una etapa en su vida para dedicarse a la política, siendo el candidato a la alcaldía por el Partido Socialista del País Valenciano Alicante, tras obtener el pasado domingo el 54% de los votos en las primarias del partido. Ahora pasamos por un periodo de transición en que voy a poner la máxima colaboración, como no puede ser de otro modo, en esta transición de pocas semanas y con normalidad absoluta. Banramos las primarias y eso significa que, metafóricamente, se da la mano, se echa la mano la militancia con los órganos de dirección del Partido Socialista, con el presidente Chimo Puig y con Pedro Sánchez. Eso produce una potencia fantástica en esta candidatura, estoy feliz por ello y es el momento de trabajar ya con mucho ánimo por la ciudad. De nuevo volvemos con Aitor Baró para que nos amplíe las reacciones de Planaguma en rueda de prensa que, como ha confirmado, prefiere quedarse al margen de los debates que surgen alrededor del club blanqueazul. Aitor Baró, ¿qué ha ocurrido hoy en el Rico Pérez? Que respeta esos debates y los entiende siempre, que haya educación en ellos. Pero tiene claro que él tiene una hoja de ruta a seguir y que, obviamente, no se puede parar a ver esos debates y a pensar en ello. Tiene claro cómo debe ascender este equipo y también ha recordado que él visualiza los partidos para ganarlos cómodamente. Si al final se tiene que sufrir es porque el fútbol tiene estas cosas, que a veces un equipo no sale como debería o el rival simplemente aprieta, más de lo que se podría esperar. Pero una de las cosas necesarias en este grupo tercero de la segunda B es capacidad de sufrir. No gusta sufrir, pero sí uno tiene capacidad para sufrir. Y un equipo como el de Hércules lo más probable es que tenga muchos números para conseguir ese ascenso a la segunda división. Bueno, y Planagumá se ha referido a esto y se ha referido... No se ha referido, no ha querido referirse a los árbitros. Se ya lo han hecho algunos jugadores y él dice que eso lo hablará cuando ganen. Hoy ha sido un día de reivindicación para Lluís Planagumá. El técnico catalán ha reaccionado a los distintos debates que se montan en Alicante con el juego del Hércules. Primer debate, zanjado. Él no le pide a los jugadores que sufran. ¿Realmente creéis que yo planteo un partido a decirle a los jugadores que sufran? Hoy hay que sufrir, ¿eh? Hay que sufrir y si metemos uno vamos a seguir sufriendo, ¿eh? No, no. 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 Aquí queremos... Yo cuando empiezo los partidos siempre visualizo un 4-0. Y que acabemos de equipar, ole, ole, ole. Pero hay una cosa que sí que depende de mí, que es... Y lo tengo claro desde el primer día. Segunda división, grupo tercero, capacidad de sufrir. O de saber sufrir. Y esa capacidad no va implicado a que a mí me guste sufrir. Evidentemente que no. Precisamente ha dejado claro que él tiene muy clara cuál es su hoja de ruta. Para tratar de alcanzar el fútbol profesional con el Hércules. Pese a que se entiende y acepta los debates siempre que sean con respeto. Pero yo tengo claro mi camino. Tengo claro mi... Mi confianza en lo que creo que se debe hacer. Hay que tener una coherencia en cuanto a la forma de jugar y en cuanto a la forma de plantear los partidos. Nosotros queremos ir a ganar todos los partidos siempre. Siempre. Y luego empiezan los partidos y hay partidos que empiezan mejor y partidos que empiezan mejor. Peor. Hay partidos en los que el rival está mejor y hay partidos en los que el rival está peor. Por último, ante la autocrítica de alguno de los jugadores sobre los primeros tiempos que hacen los partidos, como visitante del equipo, asegura que todo se habla en los vestuarios. Y ahí se pide valentía. A ver, primero, los futbolistas dicen eso porque es lo que se ha trabajado en el vestuario. Porque lo dices matizado, pero luego, o sea, el futbolista se ha dicho en el vestuario que las primeras partes debemos intentar ser mucho más sólidos y mucho más verticales y mucho más atrevidos en algunas situaciones. Pero tanto en las primeras partes como en las segundas, como desde que salimos a calentar. Valentía. Pero ya no solo del equipo, de los jugadores del equipo, sino de todo el mundo. Valentía. De lo que no ha querido hablar Planagumá es de los árbitros. Dice que lo hará cuando gane el equipo. Como ves, Laura, el equipo se sigue pensando en ese partido frente al Valencia-Mestalla, pero hoy Luis Planagumá ha querido poner algunos puntos sobre las IES. Pues gracias, Aitor, por este análisis del técnico blanqueazul. Nos vemos mañana con más Actualidad Deportiva. Hasta mañana. Y nosotros nos despedimos de ustedes con las mejores imágenes de la exposición Exili Ilustrad. Esperemos que les guste, que pasen buen día. Nos vemos mañana a la misma hora, aquí, en Alacantitelevisión. Amén. Amén. Amén.